Y corre Ah, estoy zen Ah, estoy zen wey Jajajaj No, me tento pa nochita Jajajajaj Si, soy el Venon Soy el Venon Tienes bala de... Eh, me falta... No sé a que te falta Steven Ese es Cura Tonic Wey, ese es Cura Tonic Compra un Cura Tonic Oh, son las maquinas Que te venden Cura o Chamito Ah Compra nomas una mamada de... Despliega un bunker portatil o una ubicacion con hombre Verga, ni tenga esa madre Verga, bueno... Esa madre es una cosita verde Que te aparece por ahi En los cofres Ah, pero si se ve no? Si, si... Y nada mas lo tiran en un lugar donde digan nombre Y nada mas lo tiran en un lugar donde digan nombre Ehh 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 Del como, de quien? Evocrome, las armas nuevas que estan en el mapa Que tienen como podercito Cuando tengas el arma, abajito del nombre del arma Aparece una barrita Esa hay que llenarla Esa hay que llenarla Como? Ehh 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 Verga, ya no puedo llevar llave Aqui la llave wey Aqui, aqui llave wey Aqui llave, lleven esa llave Yo ya no puedo llevar mas Pa que wey? Pa abrir este, una... Una... Este, como se llama? Una boveda Boveda En donde? Ehh 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 Necesito vida wey Busca una boveda wey Acá hay un verga wey Viene zona, viene zona A la verga wey Ehh El otro nada mas estaba jugando Acá bajito hay otro En el agua? Tengo tres llaves ya wey Yo no se cuantas tengan Pero estoy yendo wey Aqui hay una llave conmigo de arriba En la casa wey Esta bugeado ese verga wey Lancha 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 Ay puso una lancha wey Ehh Puso una besa madre Se escondio el verga wey Ten, llévate la azul mira Ah no, damela a mi Ay, ay, se fue ese verga wey Si Me voy a matar el vio No tengo vida Tengo vida Me estoy empurrando, me estoy empurrando Sí Tue, tue, tue. tu 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 el agusto los E28 están agusto wey ya se wey ah la verga wey me bajo wey esto no tiene vida ah que hijo de tu puta madre pues hijo de tu perra madre que te pario atras 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 van a querer curar a este verga wey pégale wey no tengo vida curalo curalo si wey ay fue tu perra madre este verga wey no tengo vida cabrón que quieres que haga ah wey a la verga yo estoy vivo wey te voy a levantado wey ya donde verga te cultivan no tengo vida wey te estoy diciendo ah que culo wey te voy verga wey ni tengo bala wey que quieres que haga wey vida tiene yo creo que tiene vida wey yo voy a morir wey ahi te dejé bala wey ya que se ven un puñeto wey hay que esperar wey hay que esperar wey se ven un puñeto jajajajajajjè ahi esta n' se verga no por que me maten Puñeta, maricones construidos en ese puto de madrana Estoy de puto que construí, güey Yo voy a construir pues para salir nada más, pero no puede ser Estoy de puto Ve, les acabo el sprint de ese cabrón en chinga, güey Márqueme, márqueme, márqueme Márqueme Ve, ahí está un B, ¿ya viste? Es que la roca le va a llegar hasta allá Pues sí No vale la misión, me vale, verga Sí metelos ahí, güey, a escondidas No, joder Güey, no tengo muchas balas, tengo 40 de subfusil y 30 de escopete Yo le dije no tengo bala ¿Sabes que los riego aquí, güey? ¿Me riesgo? Pues están dando su verga Encierrate, güey, ya tengo una casota todo solito, güey No, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, eh. Ahí, güerga. Cubrió todo menos de él. No hay pedo, sí, sí lo hace, güey. Ya reinicia rápido esa madre, güey. Ya se habían quedado. Vamos de aquí, Roy. Fuga. ¡Vete, güey! Vamos de verga, vamos de ahí, güey. Vamos al túnel, vamos al túnel. Por ese túnel. Vamos al túnel, 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 túnel. ¿Qué arma? ¿Qué arma? ¿Qué arma? ¿Qué arma? Ahí, güey. Ya me encerré ahí, valió, verga. Ahí está, güey. Ahí hay escopeta y rifle, güey. ¿Tienen chamitos? ¿Tienen chamitos? ¡Échale, échale, échale! Ahí está, chamitos. Están arriba, güey. Te lo rompí toda esa puta madre, güey. Verga, ¿qué? Güey, es que se escondan. Es que son putos, güey. Es que son muertos, güey. Están malos. ¿Quién están? Vengo para acá. Tengo chamitos. Digo, chasco. Necesito arma, güey. Ya encontré. Tíralo, tíralo, tíralo. ¿Quién está curando? Acá hay una tienda de armas, güey. ¿Quién está curando? Vente para acá, güey. Acá está, está conmigo. Acá, güey. Hay uno, hay uno. Es, es uno. A la güey. ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿Qué, güey? ¿Con qué me mató, güey? Güey, güey. Me bajó todo el arma. Mata, mata, mata el puñete. Mata el hijo de su puta madre. Mata el hijo de su puta madre. Eso, verga. Mata el hijo de su puta. Hombre, esa madre, güey. Que es puto, güey. Que es puto. Mátalo. Ahí va, ahí va, güey. Ahí va esa verga, güey. Es putísimo, güey. Son dos, güey. Son dos, güey. No voy a morir, güey. Ahí te voy a atrás, güey. Ahí te voy a dar. Está abajo, güey. Está abajo. No tengo chamba, verga. Dale, dale al otro. No tengo nada, güey. Bueno, queda uno, güey. Queda uno, cobrón. Chica a su madre, verga. Queda uno, güey. Queda uno, güey. No están pena. No están pena. Yo me ataco más diez, güey. Hagan la chamba. Están abajo de nosotros, güey. Queda uno, güey. Aquí, güey. Van a tener que salir aquí a esta madre, güey. Si no, es que arriba. Le hay otro chambito a pezando, güey. Toma, güey. Ah, puto, lodo. Ah, puta madre. Ah, cara de vero. No tengo todo. Vente, güey. Vente, 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 vente. Entre los dos le damos, güey. Queda uno, güey. Queda uno, güey. Es un fucking... Comepicho. ¡Rompe el chamba, güey! No, güey. Rómpele para abajo, güey. Ahí está, güey. Se fue para arriba, güey. Ya lo han encerrado, güey. Hijo de la verga, güey. Si no, encerrado, güey. No sé por qué ustedes... Se verán esperados, güey. ¡Ahí está la verga! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Cara de puta que lo repario! ¡No! ¡Chinga! Te lo regan a esta win. ¡A la verga! Tiene juguete de vida, güey. ¡Hijo de perra! Cúbrete wey, cúbrete. Tú tienes más. Se me mamaron wey, metiendo a hacer la cueva. Le van a esperar wey. Ahí está wey, dale desde arriba. Rómpele. Tienes bala wey. No, 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 va a subir, va a subir. No te voy a hacer wey, no te voy a hacer. Ahí viene wey. Encierralo, encierralo, encierralo. Está blanco wey, está blanco. No wey, no, no. ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! Ya te ganará el tuero. Rómpele wey, rompele esa madre. Un par de la... Ya ves que lo hice. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué es todo verga! Es que es un culo wey, construyendo wey. No. Es que es un culo wey, man. Esto construyendo. Con la anchiva wey. Con la anchiva wey. Te digo, es que solamente le tenía una bala ya wey. Estaba blanco cuando le diste la bala. Esa puta madre. No, no. Eh, wey. Qué es culo wey, ese hijo de la ve. Te cagaste, va, wey. La neta, wey. No tenía nada de ver, wey. ¿Te imaginas que le fallara? Ahí era de que uno lo tenía que dar. No, uno lo tenía que dar un tiro y ya, ya valió. Síganme en Twitch. No, 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 wey. Estaba nada. Estaba buena wey, yo tuve que hacer todo wey, man. Estaba largo. Me dieron culo wey cuando me fue a esconder. No, no sé cómo son. Bue. Eh. Eh. Esto es todo, verga. Te la mamaste. Pues sí, wey. Yo lo reviví, wey. Me pongo un cagado, wey.